¿Verdad? Hacemos una gachata, empezamos a la derecha. Uno, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco, y ahora vamos una vuelta a la izquierda. Uno, dos, tres, marco y una palmada. Uno, dos, tres, marco, otra palmada, dos, tres, marco, otra palmada, y uno, dos, tres, marco. Y salimos con la izquierda. Uno, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco. Hacemos una diagonal a la derecha y empezamos también igual con la izquierda. Uno, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco. Y ahora hacemos una diagonal a la izquierda, con la izquierda también empezamos, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco, uno, dos, tres, marco, y uno, dos, y empezamos. A ver, ¿eh? ¿Vale? Esa es la cara. Vamos a ver, a ver qué tal. Una marchata de amor, te quiero, te amo, te canta mi corazón, regresa. Te extraño frente al mar y yo quiero cantarte así, a la playa esta canción para ti, y decirte sin ti, no lo puedo vivir. Quiero cantarte una marchata de amor, tenerte a mi lado, que me vuelvo no, desesperado. Quiero cantarte una marchata de amor, besarte la mano, decirte, te quiero, mi amor. Quiero cantarte mi amor, te quiero, te amo, otra vez mi corazón, regresa. Te extraño frente al mar y yo quiero cantarte una marchata de amor, tenerte a mi lado, que me vuelvo no, desesperado. Quiero cantarte una marchata de amor, que me vuelvo no, desesperado. Quiero cantarte una marchata de amor, quiero cantarte una marchata de amor, Quiero cantarte una marchata de amor, una marchata de amor. Que me vuelvo no, desesperado.